Florido, quisiéramos saber si la derrota de Falcón se debió a una posible división de la oposición con su candidatura. ¿Qué opina usted al respecto? No, eso para empezar, para nosotros nunca ese candidato fue un candidato de la oposición, que no quiere decir que no haya recibido votos opositores, es una cosa distinta. En todo caso es lo que yo he dicho, los presupuestos que tenían esos dos candidatos superaban por cien veces o doscientas veces el presupuesto nuestro. La política es candidato, propuestas y presupuestos. Eso evidentemente generó que hubiese una polarización en el Estado. Lala ha tenido en los últimos 22 años dos referentes, el chavismo y Henry Falcón. Yo creo que el día de ayer por lo menos comienzan a simplificarse las cosas, a ponerse las cosas en su lugar, lo que nos va a permitir reconstruir un camino para la mesa de la Unión Democrática y sus actores.